Buenos días con todos y con todas. Ya que Fernando saludó en japonés, yo haré lo mismo en tailandés, mi nombre es Cecilia Pacheco, soy especialista en comercio en la USEX Bangkok. Desde Bangkok, bueno, ustedes como saben hay varias oficinas en Asia, alrededor de 10. Desde Bangkok estamos viendo principalmente los mercados de ASEAN. Los mercados de ASEAN son 10, pero nos hemos enfocado en 6 principalmente. Y obviamente Hong Kong también. 6, ¿por qué? Porque son 6 que tienen el mayor intercambio comercial con el mundo. Estamos hablando de Tailandia, de Indonesia, de Singapur, de Malasia, de Filipinas y de Vietnam. El crecimiento económico de la región de ASEAN alcanzó el 5.5% en el 2022. Es un punto por ciento más del crecimiento promedio a nivel mundial. En el 2022 las exportaciones totales de Perú a la ASEAN sumaron 508 millones. Fue 22.2% menos que en el 2021. Y Tailandia y Malasia son los principales socios comerciales de Perú con el 26 y 25% de participación en las exportaciones. En América Latina, por el lado de las exportaciones, Perú es el cuarto socio comercial de Tailandia. Y quinto por el lado de las importaciones. Los países de la ASEAN tienen una población aproximada de 662 millones. Los seis en los que nos estamos concentrando son alrededor de 520. Siendo la edad media 3.2 años. O sea, son gente joven, gente emprendedora. El valor de sus exportaciones alcanzaron un total de 2.4 billones. Siendo Singapur y Vietnam los que tienen una mayor participación. Las máquinas y aparatos y material eléctrico son los principales productos que se exportan. Y China es el principal socio comercial de los mercados de la ASEAN. Ellos compran muchísimo de China. Aquí, bueno, es un gráfico en donde explica los seis países que tienen mayor intercambio comercial con el mundo. Los seis países de la ASEAN y por qué los hemos elegido. Está Singapur, Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia y Filipinas. Hemos dejado un poco de lado Myanmar, Brunei, Cambodia y Laos. Todos estos países tienen una cultura muy rica. Me imagino que quizás alguno de ustedes ha estado de vacaciones por ahí o por negocios. Y también estos seis países son muy diferentes entre sí. Tienen el poder adquisitivo de Singapur. Y el de Malasia y en Indonesia es muy diferente al que tenemos en Vietnam o en Filipinas, por ejemplo. Como ustedes sabrán, quizás en Vietnam hubo una fuerte influencia francesa, en Singapur británica. Y son países que, por ejemplo, ofrecen productos para los expatriados que son muy interesantes. Esos son algunos datos de estos seis países y Hong Kong que son importantes para tener en cuenta. ASEAN y Hong Kong, bueno, el crecimiento previsto para el 2023 es de 4.4%. Juntos suman 591 millones de habitantes. Los puertos de Singapur y de Hong Kong son considerados los más importantes y activos de Asia. Se ha programado que para el 2025 van a llegar unos 152 millones de turistas. Ya empezaron a abrirse las puertas otra vez de todos estos mercados de ASEAN al turismo. No ha sido lento el proceso. Cuando yo llegué en el 2021 todavía todo estaba cerrado, todos los centros comerciales. Inclusive ahora todos usan máscara todavía. Son más que nada los extranjeros los que no usan máscara. El dos tercios de la población va a pertenecer a la clase media en el 2030. En el 2030 hay muchas características que han mencionado los diferentes directores comerciales que se repiten aquí en los países del sudeste asiático. El PIB per cápita promedio de ASEAN es de 17.139 dólares y de Hong Kong 49.800. O sea, hay una diferencia abismal. ¿Cuáles son los acuerdos que hay en ASEAN y Hong Kong? Hay un acuerdo comercial de Perú con Tailandia. Ahorita todavía se sigue negociando algunas cosas. Tratado de comercio de Perú con Singapur. Tenemos lo que es APEC, el CTP también. Todavía está en negociación, perdón, por entrar en vigencia el de Hong Kong. Y como bien mencionó la viceministra, ya hay una intención de empezar las negociaciones del TLC con Indonesia. Les voy a detallar algunas características principales de estos seis países de ASEAN que para mí, yo las considero importantes. Digamos que en Indonesia el 92 y 82 por ciento, hay un 92 y 82 por ciento de penetración de internet en las áreas urbanas y rurales. Hay una alta penetración de internet. Indonesia tiene una población de 244 millones de personas. 75 por ciento de la población de Indonesia se clasifica como clase media. En Filipinas, el gasto de consumo de alimentos y bebidas va a representar un 40 por ciento del consumo total. Al igual que en Indonesia, Vietnam y Filipinas, al igual que Indonesia y Vietnam, Filipinas tiene una población considerable de más de 110 millones. Estamos hablando de alrededor de 244 millones en Indonesia, 110 millones en Filipinas. Tenemos 5 millones punto 5 en Singapur. En Tailandia viven 60 millones de personas y solamente en Bangkok alrededor de 13. En Vietnam, el 90 por ciento leen las etiquetas mucho de los alimentos y pagarían más por opciones de alimentos más saludables. El 90 por ciento están dispuestos a pagar por tener productos sostenibles. En Singapur, casi el 100 por ciento de la población está urbanizada y en línea. Es hogar de gigantes tecnológicos como Google, IBM, Microsoft, Zoom. Es el segundo puesto del ranking Doing Business del Banco Mundial. Tailandia está en el puesto 21 de este ranking. Es una monarquía constitucional. Todos los feriados que tenemos siempre están relacionados a los cumpleaños del rey, de la reina, de los príncipes. Mucho se estila en los edificios que tienen pequeños altares. Se ofrecen ofrendas. Yo veo a las personas que trabajan en el mismo edificio que rezan antes de entrar mucho. El Banco Mundial espera que la economía tailandesa se expanda en un 3.6 por ciento. Estamos hablando en el 2023. Malasia está consolidada como una de las potencias emergentes del sudeste asiático. Es segundo en términos de facilidad para hacer negocios dentro del ASEAN. Y es primero dentro de los países del sudeste asiático como el país con mayor potencial para atraer inversores extranjeros. De todos estos seis países, hasta el momento hemos podido abarcar cuatro, que son Indonesia, Vietnam, Singapur y Tailandia. La oficina en Bangkok tiene 11 meses, un poco más de un año. Entonces, nos faltan prospectar todavía mucho los mercados de Filipinas y Malasia, pero tenemos información de mercado relevante para poder dárselas a ustedes también. En el 2022, los sectores agropecuarios y pesquero lideraron las exportaciones no tradicionales al mercado ASEAN. Los cuatro productos principales agropecuarios son arándanos, palta fresca, uvas y espárrabos frescos. Y se repite, y lo vamos a ver en una diapositiva posterior, en cada uno de estos mercados. En productos pesqueros están las jibias, sepias y globitos, calamares y potas congelados, los demás filetes congelados excepto las tilapias y langostinos enteros congelados. Ahora, el intercambio comercial de Perú con estos seis países ha sido bastante interesante en los últimos años. Ha habido un crecimiento del 2021 al 2022 de 6% en el número de empresas. En el número de productos ha habido un aumento del 107% y se ha exportado de las 24 regiones del Perú. Ahora, en el 2022, las exportaciones no minero energéticas de Perú ASEAN fueron de 285 millones. Y de enero a marzo del 2022, las exportaciones no minero energéticas ascendieron a 80, que fue un 44.7% más frente al mismo periodo en el 2021. De las exportaciones no minero energéticas, el sector agropecuario representa el 39% del total. O sea, agro entra con mucha fuerza, igual que el tema de pesca. Y, bueno, las principales regiones exportadoras tenemos Piura, Lima, Callao, San Martín y EICA. También el 82.6% de las empresas exportadoras fueron MIPIMES, con exportaciones por 508 millones de dólares. En relación a Hong Kong, ha habido un descenso de 5.7% del intercambio comercial que ha tenido con el mundo. Y en relación con Perú, ha habido también una baja de 22.7%. En el 2022, las exportaciones de bienes tradicionales a Hong Kong aumentaron. No estoy hablando de los no tradicionales, sino de los tradicionales. Y fue, claro, estoy mencionándolo, 20%. Dentro de los principales productos fueron el cobre, hubo café también. Y de los productos de agroindustria no tradicional, que se vendieron con bastante fuerza, fueron arándanos, paltas, uvas y espárragos. Los mismos que tenemos también en ASEAN. El segundo punto son las oportunidades comerciales para el sector de alimentos. Aquí fue un trabajo bastante detallado que tuvimos que hacer desde la oficina. He puesto en detalle los protocolos de entrada que tenemos para los diferentes frutos frescos en estos diferentes seis países. Cuentan con protocolo de entrada la mandarina y la uva de mesa en Indonesia. En proceso está el arándano y el mango. En Filipinas se encuentra en proceso de entrada el abocado y la uva de mesa. Y en relación a los granos andinos están entrando la maca, la quinoa y el cacao. En Indonesia también. La chía, la maca, la quinoa, la tara. En Vietnam cuentan con protocolos de entrada solamente la uva de mesa. En relación a los granos andinos también está entrando mucha maca y quinoa. En Singapur cuentan con protocolo de entrada los arándanos, la uva, los mangos, los espárragos. Y el abocado está entrando sin protocolo de entrada. No hay ningún problema. Y en relación a los granos andinos, chía, maca, cacao y quinoa. Son casi los mismos cuatro productos que se repiten en cada uno de estos países. En tema de granos andinos. En Tailandia cuentan con protocolo de entrada el arándano, la uva de mesa, los abocados y los espárragos. En proceso está el cítrico, los cítricos y la granada. La granada, nosotros vemos mucho potencial al tema de la granada. Esperamos que pueda salir el protocolo dentro de poco. En relación a los granos andinos entran chía, maca, tira, tara y quinoa. Y en Malasia cuentan con protocolo de entrada el arándano, la uva de mesa y los espárragos. Y también los mismos granos andinos que les había mencionado, solo necesitan certificado fitosanitario. Los principales productos que se han exportado a estos seis países de ASEAN en el 2022 son el cacao en grano, las uvas frescas, el café en grano sin tostar y los arándanos frescos. Hay ciertos detalles en cada uno de los países que los diferencian. Por ejemplo, en el tema del café tenemos un arancel del 90% en Tailandia, lo que dificulta un poco encontrar café, obviamente, peruano allá. Pero en otros países sí el arancel no es tan alto y se puede entrar de una mejor manera. Los principales productos en Tailandia son las uvas, los arándanos, las paltas. En Singapur, los arándanos, el café en grano sin tostar, las granadas frescas. En Indonesia, el cacao en grano, las uvas, el musíleo de tara que ustedes conocen es un aglutinante. En Vietnam, las uvas, el café en grano, las nueces amazónicas. En Malasia, el cacao en grano, el café en grano sin tostar, los arándanos frescos. En Filipinas, la quinoa está entrando bastante. Y los demás musíleos y espesativos, los aglutinantes, y semillas de jojoa. Esos son los principales mercados en donde se están vendiendo los productos peruanos en ASEAN. Tenemos a Tops Market, por ejemplo, en Tailandia. Ustedes entran y de frente encuentran arándanos peruanos. En temas de palta tenemos mucha competencia con Nueva Zelanda y Australia. Tenemos a Max Value, a Macro, es el mismo Macro. Vende todo al por mayor y ahí encontramos también muchos productos peruanos en relación a frescos. Encontramos mucha palta peruana, encontramos muchos arándanos y uvas. Obviamente, competencia, Chile en el tema de uvas. Gourmet Market, también Bixi, que les podría decir que es como un totus que hay allá. Aenon, Firepress en Singapur, Lotus, 7-Eleven, las ciendas de conveniencia. También hemos podido encontrar algunos productos peruanos ahí. Lemon Farm, que está dirigido más que nada a productos orgánicos. By Man y Villa Market, que es como un vivanda. Les podría dar como referencia. En relación al sector pesca, los principales productos que se han enviado a ASEAN son la pota cruda congelada y harina de pescado en temas de productos tradicionales. Tailandia, principalmente la pota cruda, grasas y aceite de pescado, harina de pescado. La pota es lo que más se vende en Tailandia de productos de pesca. Y harina de pescado, pota y colas de langostino congelada en Vietnam. En Singapur, langostinos enteros congelados y peces ornamentales. En Malasia, langostinos congelados. Ovas de pez volador, que también he visto en otros mercados que también lo están solicitando. Colas de langostinos congelados. En Filipinas, harina de pescado, pota cruda congelada. En Indonesia, harina de pescado, pota cruda congelada. Esas son las oportunidades comerciales que hay en pesca en ASEAN. Están los anillos de pota congelada, las porciones de perico congelado, preparaciones y conservas de atún. Las ovas de pez volador, la pota precocida congelada. Y las preparaciones en conservas de pescado. Ahora, existen nuevos lanzamientos en el mercado de ASEAN. Ellos también consumen productos saludables. En Tailandia, específicamente, hay muchos expatriados. Hay mucha gente que se jubila y va a vivir a Tailandia. Tailandia, en términos de costos, el alquiler no es muy caro. Todavía se encuentran menús en la calle. Hay mucho street food. Puedes comprar por cinco soles un arroz con pollo, una salsa picante espectacular. Y te cuesta nada. Entonces, te dan tu sopa también en bolsa y ya. Te armaste tu menú para el día. Hay productos de chocolate y preparaciones que contengan cacao, que buscan innovar en sabores, generan una nueva experiencia sensorial en el consumidor. Es importante. Yo, principalmente, cuando busco chocolate en Tailandia, voy a las sendas de conveniencia y solamente hay chocolate extranjero. Todos sabemos que no tiene mucho cacao. Entonces, sí sería importante poder introducir más el cacao peruano en estos países de ASEAN. Existen muchos documentos también e información especializada de los mercados ASEAN que están en las plataformas de PromPerú, en el CISEC, que yo los invito a revisar. Estos mercados, como les comenté, son muy diferentes entre sí. Y es importante que ustedes sepan acerca de las preferencias que tiene cada uno de ellos. Tenemos estudios, guías, infografías y también hay nuevos lanzamientos, que lo ve todo el área de inteligencia comercial, también a veces de la mano de las oficinas. Dentro de las ferias más importantes que tenemos son la FHA en Singapur, que es de alimentos y bebidas. Esta feria la trabajamos con la Cámara de Comercio de Lima, también la hemos trabajado con Cancillería, todos de la mano. Tyfex, que la trabajamos con ADEX y también con Cancillería, con las embajadas. Y Asia Free Logistics, que la trabajamos con AGAP. Y este año se está dando en septiembre en Hong Kong. El año pasado se dio en Bangkok y fue muy exitosa. Oportunidades comerciales para el sector de manufacturas diversas. Este es un sector que yo quiero muchísimo porque he trabajado 10 años viendo este sector desde Lima. Hemos encontrado algunos productos que están entrando a CEAN, como los fosfatos de calcio, las demás maderas, zinc sin aldear. Yo sé que son productos como materias primas, no tienen mucho valor agregado. Tenemos la antracita o guabulmina seca, que está entrando, que el principal exportador me parece que es Ovo Sur. Lacas colorantes y carmín de cochinilla. Dentro de ahí, los que yo puedo mencionar que desde Perú hemos estado promoviendo mucho el tema de madera, el tema de carmín de cochinilla, lacas colorantes, inclusive el tema de Ovo Abulvina, la proteína. Ha habido un importante crecimiento en Vietnam del tema de la exportación de madera. Se han duplicado las exportaciones. En temas de ingredientes naturales, tenemos que ha habido también un incremento en Singapur e indonesia de colorantes, de lacas colorantes. El carmín de cochinilla también ha crecido en Indonesia, Vietnam y Tailandia. Y la Ovo Abulvina seca principalmente en Tailandia, ha dado un salto bastante importante. Les voy a contar un poquito acerca de lo que estamos haciendo desde la OSEX Bangkok para estos mercados. Nos estamos enfocando mucho en el tema de promoción en supermercados. Es decir, llegan los productos peruanos a los supermercados y tratamos de promocionarlos porque muchos de ellos no saben que vienen de Perú, por más que tengan la banderita o que haya producto de Perú, a veces no lo leen, no saben qué ofrece Perú. Entonces lo que tratamos de hacer es incentivar a que estos productos se viendan de una manera mucho más rápida y que conozcan el producto que viene de Perú. Entonces en los principales supermercados, en Banco como Top, como Macro, como The World Group, hacemos mucho el tema de activaciones. Cada vez que entra, entra arándano, entra palta, entra uva, hacemos promociones en los supermercados. Y también obviamente el tema de redes sociales con influencers. También hemos repetido la misma práctica en Vietnam, en los principales supermercados y en Singapur. Ahora, esta es una de las principales ferias que estamos promocionando. Esto se dio hace poco, en mayo, la Taifex. Se dio en Bangkok, en Tailandia. Fue un trabajo en conjunto con ADEX, con la Embajada también. Fue una feria muy exitosa. Al igual como mencionó Fernando, es muy importante que se tengan intérpretes. Los tailandeses hablan inglés, pero se sienten mucho más cómodos hablando tailandés en su idioma. Al momento de negociar. Entonces, ahí pueden ver, hay algunas tailandesas siempre acompañando a los empresarios peruanos. La oferta estuvo conformada en su mayoría por granos andinos. Y hubo una empresa relacionada al tema de fruta fresca también. Que en realidad, yo también lo he visto en la feria Asia Food Logistics en Bangkok. La cantidad de empresas que vienen al pabellón de Perú buscando fruta fresca es increíble. Vienen no solamente de Tailandia, vienen de todo el sudeste asiático. La FHA de Singapur, que la tuvimos también en abril. Esta lo hicimos también con la Cámara de Comercio de Lima. Y también la oferta fue principalmente granos andinos. Y estas son algunas fotos de lo que fue en noviembre del año pasado la Asia Food Logistics en Bangkok. Fueron muchos gremios. Bueno, fue coorganizada también con Agap. Y como les digo, también fue una feria muy exitosa. No solamente nos estamos abocando también en frutas congeladas y frescas. Sino también en el tema del pisco. Existe una particularidad en el tema del pisco con el sudeste asiático. Y es que no están registradas las exportaciones. Llegan de Perú hacia Francia. Y de Francia hay un distribuidor que los trae hacia el sudeste asiático. Entonces no se ve el nexo. Pero me consta, de primera mano, que sí, en muchos restaurantes y en muchos bares hay cocteles con pisco. Entonces, creo que hay dos principales piscos que están ahorita en el sudeste asiático. Que son Barzol y Tacama, como un demonio de los Andes. Entonces, se han organizado concursos. A ver qué bar hace el mejor coctel innovador que tiene pisco. Han habido masterclass. Se ha hecho este tipo de actividades en Hong Kong. En Bangkok. Lo hemos hecho también Pisco Nights en Singapur. Ha habido también promoción en redes. Y, bueno, ahora les voy a contar un poquito acerca de la cultura de negocios. De los países que son, también, como les comentaba, muy diferentes entre sí. Los nombres tailandeses son muy largos. Así que, normalmente usan nicknames. Me parece que pasa mucho en los mercados de Asia. Cuando tienen una cita o una visita con los empresarios tailandeses, siempre deben de traer algún regalo o algún recuerdo. Y los tailandeses dan mucha importancia al tema de la cortesía. Como yo los saludaba, ellos siempre hacen una inclinación y juntan las manos al momento de saludar. Intentan evitar hacer una cita de negocios en días festivos, como son las fiestas de Zonkram, que es dentro de abril. En Filipinas, y me parece que en la mayoría de estos países del sudeste asiático, es muy importante el tema jerárquico. Es importante también comprender que la mayoría de los negocios en Filipinas están a cargo de familias. A los empresarios filipinos les gusta tomarse su tiempo para tomar decisiones. Y por esta razón es importante que no fuese una respuesta inmediata. En Singapur, la cultura laboral en Singapur es famosa por las numerosas costumbres y normas que regulan el comportamiento de los empleados. La educación y la cortesía priman en las reuniones. Bueno, eso pasa en casi todo el mundo, me parece. La cultura empresarial de Singapur es ferozmente competitiva y se basa en compromiso de un esfuerzo árduo. El ritmo de las negociaciones suele ser significativamente más lento que en las naciones occidentales. En Malasia, cuando visita la casa de los empresarios malayos, debería traer regalos o los recuerdos para mostrar su respeto. Nunca traer bebidas alcohólicas a la casa de un muslim. Obviamente en Indonesia, en Malasia, la cultura musulmana es bastante fuerte, la religión. Evita usar las manos izquierdas para saludar o sostener las cosas, porque los malayos tienen la creencia de que las manos izquierdas solo se usan para limpiar el cuerpo. El proceso de negociación es lento, por lo que debe tener mucha paciencia. Los malayos necesitan sentirse seguros cuando compran y por lo tanto deben preservar en su estrategia de acercamiento y volver al ataque varias veces para preparar un trato. Cultura de negocios en Indonesia. A los indonesios les agrada regatear, al igual que los peruanos, por lo que deben hacerse concesiones lentamente. También les gusta negociar de la manera más clara posible, evitando los desacuerdos y las discusiones. La cultura de negocios en Vietnam es formal, se utilizan las tarjetas de negocios. Si bien la edad es un elemento crucial para determinar el estatus, el género no lo es, como quizás así en algunos países. Cultura de negocios en Hong Kong. Es importante que antes de la reunión les haga llegar a sus interlocutores hongkoneses una lista de los miembros del equipo y la jerarquía que tienen entre ellos. En la cultura de negocios de este país, el éxito de las reuniones está ligado a la edad y a la experiencia mucho de que tanto tiempo está en la empresa la persona. Los representantes jóvenes no serán tomados con la misma seriedad que alguien mayor. Y los empresarios de Hong Kong tienen una visión de relaciones a largo plazo, por lo que es recomendable que busquen la manera de mantenerlas, pues sus interlocutores apreciarán su constancia, paciencia y disciplina. Algo adicional en el tema de la cultura tailandesa es que son muy tolerantes. Y bueno, ustedes saben, en temas de vivir allá y en temas de cómo es la gente, dicen que Tailandia es el país de las sonrisas. La gente es muy agradable, hay mucho street food, la manera de vivir es muy barata. Si eres extranjero puedes optar por importar, o sea, el queso te puede costar muy caro, la carne te cuesta carísima, la importan normalmente de Nueva Zelanda y de Australia. Si quieres tener la vida que tenías acá en Perú o en países que están más cerca del occidental, te va a costar muy caro. Pero si vives como los tailandeses, comiendo su comida y viviendo por sus zonas, te puede salir muy barato vivir en países como Tailandia. Son países muy amigables en el tema y son países a los que los productos peruanos no han llegado mucho en realidad. No tenemos, como les comentaba, el arándano, la palta, esa también el cacao, en algunos ha llegado el café, pero el abanico no es tan grande. Entonces, sí requiere un esfuerzo sobre todo también del gobierno para poder sacar más protocolos de entradas, que obviamente en diferentes productos frescos, que obviamente es un trabajo arduo que tenemos que hacer desde acá. Y bueno, nada, invitarlos a que se interesen por los mercados del sudeste asiático y muchas gracias por escucharme. ¡Gracias!